Hola, hola, muy buenas a todos, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión les traigo la nueva actualización de el Executor Atlantis que ya está 100% funcional para que ustedes lo pongan a funcionar obviamente con cualquier script en cualquier juego y como ven también les traigo la actualización de Redhub que esta actualización pues como pueden ver ya está eliminando a los enemigos obviamente pues si no se los elimina a ustedes es porque deben utilizar este Executor al menos así que bueno gente, espero que les guste este Executor que tiene 99% de UNC recuerden que pueden descargar este Executor como el script con el link que les dejo en los comentarios y ahora sí, vamos con el videito y bueno aquí ya tenemos el Executor, recuerden que les va a venir en un archivo comprimido ustedes le deben dar clic derecho y le dan donde dice extraer aquí recuerden que antes de descargar también necesitan tener el antivirus desactivado y una vez ustedes lo descompriman les deben dejar esta carpeta que viene con estos tres archivos al ejecutar esto pues a ustedes ya les va a salir el Atlantis y recuerden que ustedes deben instalar las cuestiones de los certificados que también les dejaré un link para que puedan descargar eso que es justo lo que venía con el exploit velocity los cuales son unos complementos que ustedes necesitan instalar ahora bien entramos a Roblox, entramos con Blockstrap y bueno vamos a testearlo aquí en el juego de la placa base para ver que tal, que procede y le vamos a dar a este botón para que nos inyecte o debería inyectarnos con ese botón y bueno gentecita resulta que no es tan fácil y las cosas han cambiado un poquito respecto a la última actualización que tuvo Atlantis y resulta que ahora pues tenemos un problema y es que para inyectar debemos hacer algo distinto que es entrar a la carpeta pin y ejecutar esto que se llama Injector aquí como pueden ver dicen que esperemos 10 segundos y después se cerrará bueno una vez se cierre ustedes simplemente vienen acá al exploit lo ejecutan como normalmente ustedes lo hacen y bueno una vez ustedes ya hagan esto ustedes lo único que deben hacer es ya literal pegar su script y darle este botón para ejecutar así que aquí pegamos el del UNS Test lo ejecutamos y si presionamos F9 como pueden ver aquí nos aparece que tiene 99% 82 de 83 de UNS así que prácticamente ejecutaría un montón de scripts así que espero que les haya gustado este videíto cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan me lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en el siguiente videíto chau